A mí me vale m***a porque la mamá soy yo y soy única. Mira, yo creo que lo más importante es que mi madre siempre va a ser así, nunca va a cambiar y es lo que más... Porque a Juan ahorita en esta etapa de su carrera le tira m***a y rebota, porque está triunfando tanto y brillando tanto. Me vino así, se me vino el mundo encima, me empecé a llorar y cuando bajé del escenario lo abracé y empecé a chillar y le dije... De que el hijo de Newark a Marcos, el actor Emilio Osorio, no es verdaderamente hijo de Juan Osorio. Pero Emilio tiene todo el parecido, tiene rasgos de Bobby, su papá. Lo senté en una silla y le dije, mire Emilio, papá. Pero yo ya sabía, yo ya sabía, ¿por qué? Pues porque yo empecé... Ay, que pareciera que no me conoces, óyeme, pero qué barbaridad, ¿qué no ves que yo soy tu madre puta, tiba? Porque si ustedes se dan cuenta, ninguno de mis tres hijos son mi réplica. Se podrán parecer en algunas cualidades, obvio, porque mamaron de esta chichi. ¿Entendiste? Bobo, no se avisa. Y algo me tengo que arrepentir, bueno, de otra de las cosas. Y es mi verdad. Mi verdad me ha... Me ha cuidado dentro de lo que existe. La participación de Emilio Osorio en el programa de televisión, La Casa de los Famosos México, ha generado polémica desde su comienzo. Mientras muchos consideran que Wendy es la favorita, otros han notado que Emilio, a pesar de ser el más chico, está destacando en el programa. Algunos especialistas han analizado las actitudes y palabras de Emilio y han notado que parece tener una fuerte dependencia emocional de su madre. Algunos sugieren que esto podría ser un caso de complejo de Edipo, mientras que otros piensan que Emilio simplemente sigue siendo muy apegado a Mamá Newr. Newrka, quien es actriz y cantante, desea ver a su hijo triunfar en el reality show, y aparentemente ha sido quien lo ha entrenado para asegurarse de que él sí o sí, gane esta temporada de La Casa de los Famosos México. Ella acompañó a Emilio a la casa y advirtió a los demás participantes que tuvieran cuidado de no meterse con su hijo, y Emilio no pierde la oportunidad de recordarles a los demás participantes las consecuencias de meterse con él. Asimismo los participantes tienen en cuenta la advertencia de Newrka. No obstante en este momento Mamá Newr tiene a dos de sus hijos en reality show, a su hija, Romina que está participando en Masterchef Celebrity, mientras que Emilio está participando en la versión México de La Casa de los Famosos. Es evidente que Emilio cuenta con el apoyo de Newrka para convertirse en el ganador o llegar a la final de este reality show. Además Newrka es conocida no solo por los escándalos que ha protagonizado a lo largo de su vida, sino también por ser panelista en varios programas. Muchos aseguran que el nepotismo estará presente y que Newrka siempre elegirá a Emilio como su favorito. La constante presencia de Newrka en estos reality show ha llevado a los participantes y al público en general a creer que ella no quiere dejar que sus hijos abandonen el nido y los está sobreprotegiendo. Aunque esta situación se desenvuelve en el mundo del espectáculo, distante de la vida cotidiana, algunos consideran que cuando estos participantes salgan a la realidad se les presentarán dificultades. A pesar de todo, Emilio parece estar feliz con su participación en el programa y está acostumbrado a la atención de su madre. Algunos especialistas han comentado a los medios de comunicación que Emilio muestra un afecto exagerado hacia su madre, lo cual se ha denominado el complejo de Edipo. Incluso, cuando le preguntaron qué llevaba en su maleta, Emilio confesó que ropa interior, ya que así se lo indicó su madre, asegurándole que necesitaría muchos calzones, y él siguió su consejo. Mi sueño es ser grande en lo que hago, en mi carrera, en mi música y en la actuación. Los reality sirven para que el público te conozca, además no me da vergüenza, ya que la gente ya tiene conocimiento de mis habilidades, de mis talentos y de lo que tengo. Se me vino el mundo encima, me empecé a llorar, y cuando bajé del escenario lo abracé y empecé a chillar y le dije de que el hijo de Niurka Marcos, el actor Emilio Osorio, no es verdaderamente hijo de Juan Osorio. Pero Emilio tiene todo el parecido, tiene rasgos de Bobby, su papá. Lo senté en una silla y le dije, mira Emilio, papá. Pero yo ya sabía, yo ya sabía, ¿por qué? Pues porque yo empecé... Desde hace mucho tiempo ha existido el rumor de que el hijo de Niurka Marcos, el actor Emilio Osorio, no es verdaderamente hijo de Juan Osorio. Y para muchos el padre biológico del joven se trata de Bobby Larios, quien fue pareja de la vedette cubana. Y es que dicha teoría volvió a tomar fuerza en estos días, cuando Bobby Larios se presentó en el programa Hoy Día para hablar de su hijo Santiago de 24 años, el cual le tocó criar solo luego de que su madre lo abandonara. Si quieren dudar quién es el papá, qué pena por Juan porque yo lo amo y lo respeto. Sin embargo, lo que llamó la atención de los internautas no fue la historia de cómo Bobby sacó adelante a su hijo solo, sino el notable parecido que tiene este con el retoño de Niurka, el famoso Emilio Osorio. Cabe destacar que en un principio nadie lo notaba, pero conforme Emilio fue creciendo muchas personas empezaron a notar que el actor se parece demasiado Bobby Larios, y que no tiene muchas similitudes con su supuesto padre Juan Osorio. Y es que según opiniones Bobby se habría delatado solito, al presentar a su hijo en TV. El ADN no miente, ¡guau! Es idéntico a Emilio el hijo de Niurka y no se necesita ninguna prueba, para mí el padre de Emilio es Bobby y no Juan Osorio como Niurka ha hecho creer. Este chico es hermano de Emilio, no tengo pruebas pero tampoco dudas, se parecen muchísimo fueron algunas de las opiniones en redes. Cabe destacar que para Juan Osorio, Emilio es su hijo preferido y para él no hay ninguna duda que es el padre del joven, así como Niurka siempre ha salido a confirmar la paternidad de Juan, de su hijo Emilio ante las cámaras. Sin embargo parece que este rumor siempre va a perseguir a Emilio, o al menos hasta que haya una prueba de ADN que confirme quién es su verdadero padre. La cantante de origen cubano dio a conocer a través de una entrevista, que el pequeño Emilio ya había llegado a este mundo cuando ella conoció a Bobby, y que esas similitudes físicas que tiene Emilio con Bobby simple y sencillamente son una hermosa coincidencia, para darle de que hablar a los medios de comunicación. Debido a que los rumores han estado tan fuertes últimamente, supuestamente Juan le pidió a Niurka que se hicieran una prueba de ADN, pues ya le empezó a dar la cosquillita de la duda y no quiere seguir apoyando la carrera de Emilio hasta estar seguro de que Emilio si es su hijo. Pero varias fuentes cercanas aseguran que Niurka se ha negado rotundamente a hacerse esta prueba, pues asegura que sería una total y completa pérdida de tiempo, pues dice ella que Emilio es la viva imagen de Juan Osorio. Niurka Marcos asegura que Emilio y Juan son casi idénticos en la forma de pensar y sobre todo en el carácter, aspectos y características que son extremadamente difíciles de percibir, y que prácticamente ninguno de nosotros lo podría notar. Ay, que pareciera que no me conoces. Óyeme, pero qué barbaridad. ¿Qué no ves que yo soy tu madre puta, tiba? Porque si ustedes se dan cuenta, ninguno de mis tres hijos son mi réplica. Se podrán parecer en algunas cualidades. Obvio, porque mamá, ¿dónde está chichi? ¿Entendiste? Bobo, no se avisa. Y algo me tengo que arrepentir, bueno, de otra de las cosas. Y es mi verdad. Mi verdad me... Que no me digan en la esquina, el venado, el venado. A él lo llaman Juan Osorio, el venado, el venado. Ya muchas personas para este momento conocemos la historia de Juan Osorio, Niurka y Bobo Vilarios. Pero ahora distintos medios de comunicación aseguran que Juan Osorio pronto le realizará una prueba de ADN a su hijo Emilio Osorio. Parece ser que los escándalos siempre estarán atrás del productor Juan Osorio, después de haber vivido un gran romance con Niurka Marcos. En su peculiar relación, ambos tuvieron un hijo llamado Emilio Osorio. Actualmente, él es un joven actor de 22 años de edad. Pero muchas personas aseguran que Emilio se parece más a Bobo Vilarios que ni a Juan Osorio. Estos rumores han estado ahí a lo largo de los años y parece que nunca acabarán. Y eso, no sabes cómo me jodió la vida, porque yo me había zapado, ya me estaba logrando... Medios aseguran que el productor está pensando seriamente en realizarse una prueba de ADN para poderle poner punto final a estos rumores de una vez por todas. No obstante, esta no es una gran razón para realizarse esta prueba, sino que algo tiene que ver el testamento del productor. Porque fue remover y revivir todo ese proceso. Entonces sí me arrepiento. Y luego... Juan Osorio actualmente mantiene una relación con una joven actriz llamada Eva Daniela. Ella nació en 1995, cuando Juan Osorio ya tenía 38 años de edad. Eva Daniela hoy tiene 26 años, mientras que Juan tiene 64. A pesar de esa enorme diferencia de edad, ambos aseguran que están muy enamorados y felices. Tanto así que desean tener una boda de ensueño en la playa, la cual aseguran hasta será televisada y se estará transmitiendo en vivo y a todo color por Televisa. Debido al gran interés que tiene Eva Daniela en su pareja, es que el productor ahora quiere hacerse esta prueba de ADN. Lo que sucede es que Eva Daniela ha mencionado que desea tener al menos dos hijos con Juan Osorio. Por esta razón quieren saber si Emilio es hijo biológico del productor o no. Juan Osorio hace unos días dio a conocer que ya tiene listo su testamento, en el cual están incluidos sus hijos. Juan, Miriam, Sabrina y por supuesto Emilio. Debido a esta relación tan diferente que tienen Juan Osorio y Eva Daniela, se dice que a quien en verdad le urge esa prueba de ADN es a la joven actriz. Si Juan Osorio parte de este mundo, Eva Daniela podría obtener más porcentaje si dejan a Emilio fuera del asunto. Mientras tanto, Bobby Lario se ha mostrado bastante nervioso, pero aún así ha asegurado que Emilio sí es hijo de Juan, que él no tiene que preocuparse de nada. Sin embargo, varios medios de comunicación han vuelto a remarcar que existen evidencias de que Niurka y Bobby estuvieron juntos antes de que Niurka se embarazara de Emilio. Las fechas como que cuadran bastante bien, y esto no beneficia mucho a Juan Osorio. Aún así, es importante mencionar que esta prueba de ADN aún no tiene fecha. Tal vez solo se trate de un rumor inventado por medios de comunicación. Pero eso sí, Niurka Marcos ya dio a conocer su opinión. Con ese lenguaje tan particular de la cubana, Niurka aseguró que no le teme al resultado, pues sabe que Emilio es hijo de Juan. Aún con todos los rumores y evidencias encima, el amor que le tiene Juan Osorio a Emilio es enorme. Prueba de esto es que en todas las producciones que ha hecho Juan Osorio, ha tratado de meter a su hijo a Emilio, dándole trabajo como actor y presencia en medios de comunicación. Si el resultado llega a ser cero favorable para Juan, esto no le haría mal a los sentimientos que tiene hacia su hijo. Aunque se dice que Eva Daniela piensa todo lo contrario. Prácticamente a ella le tocaría un pedazo más grande del pastel, digo, del herencia de Juan Osorio. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.